Pero el scan no se ha divorciado nunca de la salsa, cuando tú ves y analizas o escuchas la scan, la scan tiene mucha, mucha salsa todavía. Porque de verdad si una mujer es pelada para hablar a través de los micrófonos o sin micrófono o con micrófono soy yo, así que a mí me encantaría, pero también al mismo tiempo digo yo, a ver si se puede, porque es que la gente no aguanta aquí. La florcita siempre de competitiva e intensa. Y la queso, sí, lo soy. Si puedo te venís, ¿cuántos años tenés? Tantos. ¿Y por qué venís con uniforme del colegio? Porque es que vengo a aprenderles después de que salgo de clases. ¿Y cómo te pagas el colegio vos? Jamás me lo imaginé que fuera a reaccionar así. O sea, yo, yo tengo una idea de Salvador Vázquez, de alguien no de esa forma expresando sus sentimientos tan así, a flor. En mi cabeza era bien difícil que yo decía que iba a dejar el scan, pero uno siempre ve su desarrollo o su economía o los problemas que uno tiene. Y abrir la puerta del scan y entrar a hacer turno es desconectarse totalmente de lo que uno está pasando. No. ¡Gracias! 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 A ver, bueno, dejando el que yo hice, que bueno, por cierto, fue el más corto según lo que hemos ya visto, creo que la que más me gustó fue la que le hice a DJ Mingo. Creo que esa fue la entrevista que más disfruté, primero porque, digo, creo que por la cantidad de contenido que se expresó, también fue, hasta donde entiendo, la que más duró también. Entonces, y creo que el Mingo se abrió mucho, contó muchas cosas importantes de su vida y creo que, recuerdo que esa fue la forma en la que comenzamos la entrevista, dándole contexto. De alguna forma, logramos hacer el clic entre su vida personal y su vida profesional, que al final era como el objetivo de hacer la entrevista o el objetivo de toda esta primera temporada de las historias no contadas del SCAM. Entonces, me gustó, me gustó mucho, creo que fue la que más disfruté hacer dentro de esa parte. Ahora, la que más me gustó, creo que también fue la de Elena. Creo que también fue muy emocional. Al final, creo que, a ver, desde que yo comencé, que se me conmovió, que también el DJ Mingo me conmovió mucho con sus preguntas. Y creo que por la carga emocional que había o que hay dentro de toda la historia, creo que al final todos terminaron derramando más de una lágrima acá en estos sillones. Entonces, creo que esas serían como las que más disfruté, la que le hice al DJ Mingo y la de Elena. Creo que DJ Mingo se estrenó también como un entrevistador, una faceta que no mucho la habíamos visto. Y creo que eso también ha dejado como resultado este ejercicio de los podcasts. Porque DJ Mingo, él no es mucho de dominar la entrevista, pero lo hizo muy, muy bien. Creo que hizo un trabajo bien hecho para ser primera vez así, con toda esta parafernalia que tiene el podcast. Creo que lo hizo muy bien. Para Salvador Vázquez, ¿cuál fue, bueno, en tu podcast, cuál fue la pregunta más difícil de contestar? A ver, desde el punto de vista de mí, de las que yo hice o de las que me hicieron, creo que la que más me conmovió fue cuando DJ Mingo me preguntó sobre cómo habíamos vivido la transición. Creo que a muchos nos hizo algo, como nos tocó una fibra sensible de nuestra emotividad. Creo que esa fue la pregunta más difícil que me hicieron a mí. Luego, de las demás, creo que cada uno tuvo un momento crucial. Porque sí habíamos preparado un guión, un formato de la entrevista, pero creo que al final nos permitimos esa licencia de hacer preguntas. Que a la larga, el podcast tenía esa intención, dar a conocer las historias no contadas, relacionadas con. No teníamos ningún afán de incomodar a nadie. Ese fue, y así se pensó, y los que estuvimos dentro de la organización de esto, lo sabemos perfectamente. Si alguien se incomodó por algo, no fue nuestra intención realmente. No teníamos esa intención y esas preguntas nunca se hicieron a nadie. Entonces, creo que esa sería. Tomando como punto de partida los podcast, ¿cómo has sentido esta nueva experiencia? Y si crees que la SCAN ahora viene ya con una nueva forma, una nueva temporada o con un nuevo aire, ¿será? En el tema de los podcast, como ya lo mencioné anteriormente, y quiero darme un poquito de tiempo para responder más, en exención, esa pregunta. Porque, a ver, los podcast sí es algo que se está haciendo y que todo el mundo, es como el boom de los podcast, ¿no? Y obviamente teníamos que hacerlo. Pero, muchos, insisto, no teníamos esa experiencia. Yo, en lo personal, me encanta, disfruto el formato de la entrevista. Me he estudiado mucho el tema de cómo hacerla. Yo, yo disfruto haciendo esto, me encanta. Pero, como decía DJ Mingo 7, por ejemplo, él no, él hace, él ha hecho muchas entrevistas, pero las entrevistas comerciales que hacemos, de ahí, pero entrevistar con todo el formato que se requiere o con todo el dominio que se requiere de hacer una pregunta, creo que fue una experiencia muy, muy buena y creo que se quedó con ganas de hacer más. Entonces, y luego todos los que participamos, que también fue parte del formato, de que el podcast normalmente lo hacemos, o sea, lo hace una persona, ¿no? Que se apodera del contenido. Pero nosotros pensamos en eso, que teníamos que hacerlo todos, participar todos los del staff activo. Entonces, creo que fue otra de las experiencias interesantes que nos deja como experiencia, porque, insisto, una cosa es hacer una entrevista en radio y otra cosa es hacer una entrevista donde ya incluye audio, video. Entonces, creo que esa parte, y cuando vos ves el contenido de todos los podcasts, se ven tan bien dominando, haciendo las preguntas, que creo que nos dejó esa experiencia. Y muchos se han quedado con el gusanito, el sabor, porque esto es fantástico, ¿no? Hacer una entrevista y lograr que el entrevistado se conmueva, eso, discúlpenme, eso es bien. No cualquiera logra hacer una pregunta que conmueva a un entrevistado. Entonces, y que el entrevistador no tenga tampoco, no se quiebre. Creo que eso es una cosa bien de profesionales. Y cuando ves el contenido general del podcast que hicimos, todos, como digo, desde que me entrevistaron a mí, el día de Mingo 7, que él llora por todo, él ve el rey león y llora, él ve un pájaro y llora, etcétera. Entonces, Elena también se quebró. Entonces, creo que la carga emocional que cada uno le puso a las entrevistas, lo hicieron, los dejó con ese conocimiento, creo yo. Flor, por ejemplo, Flor, sí, tal vez, digamos, es un poco más fluida en su desarrollo de entrevistas, pero recalco, nadie lo había hecho así en este formato y que se vea y que se exponga al comentario, a la crítica. Y cuando ves también la cantidad de comentarios, no podemos decir que el 100% fueron a favor o fueron echándonos porras, pero un buen porcentaje de todas las vistas que tuvimos al final de la temporada fueron positivas. Entonces, creo que la gente también, que era algo que se hace, que era nuestra intención también, hacer lo que a la gente le guste esto. Lo logramos, creo yo. La gente comentó muy bien, se quedó y creo que se ha quedado con ganas de ver más de lo que podría ocurrir en más historias no contadas. Hablando de comentarios de los oyentes, resumiendo esto, creo que es como abrir una nueva ventana del scan, de lo que has mencionado, pero hablando de los comentarios, hemos podido observar que mucha gente pide nuevamente que la salsa siga o domine lo que es el scan. ¿Cómo lo ves al respecto y si vamos a complacer a toda esta audiencia con su petición? A ver, sí, es una pregunta muy reiterativa. Y por cierto, el doctor Saca me la hizo hace, ¿qué? Hace como un mes. Que la gente decía, pide eso. Pero el scan no se ha divorciado nunca de la salsa. Cuando tú ves y analizas o escuchas la scan, la scan tiene mucha, mucha salsa todavía. Obvio, no es 24 horas salsa porque nadie soportaría, creo yo, una estación de radio 24 horas de salsa. Entonces, la scan tiene mucha salsa todavía. De 6 a 9 en el turno de Alexis se escucha salsa. Después de las 9 de la noche se queda toda la noche madrugada con salsa. Hasta las 4 de la mañana que viene Jimena, que viene con otra historia. Los miércoles de salsa siguen siendo 24 horas de salsa, más de 24 horas de salsa. Todo el fin de semana la scan se queda con salsa. Después de las viernes, después del sábado, después de las 9 de la noche, la scan se queda salsa todo el fin de semana. Entonces, la scan no se ha divorciado nunca de la salsa. Obvio, insisto, hoy en día 24 horas salsa, 300 toda la semana, todo el año, creo que sería bastante complicado. Entiendo la parte de la identidad que tiene la gente con la scan salsera. Pero les vuelvo y les insisto, la scan no se ha divorciado, la salsa no se ha ido y ni se irá nunca de la scan. Tenemos espacios de patrocinadores presentando una canción de salsa, etc. Entonces, mi respuesta contundente es esa, la salsa sigue viviendo en la scan, no se ha ido nunca. Solo que, no sé, tal vez, insisto, entiendo la parte de los ultra salseros, podría decir, que quisieran. Pero seamos bien honestos, una estación de salsa y, de hecho, nunca una radio temática musical funcionaría 100% en El Salvador. Pero, insisto, la salsa está vigente todavía en la scan. Pasando a ya otra dinámica, vamos a dirigirnos al sombrero que tienes a tu derecha. Y podríamos sacar los papelitos, que esos son comentarios. Ah, son comentarios. Sacó uno por uno. Uno por uno. Ok. Veamos este. ¿Lo tengo que leer? Sí. Lo leo, ¿no? Tremendo, dice, ¿sí? Sí. Tremendo escuchar a Chamba decir, la scan se va a ir a la verga. Y no se fue gracias a ustedes. Casi lloró. Porque es verdad, han dado un cambio y ha sido para mejorar. Gracias por el contenido. Y qué buena producción, dice mi amigo François. François. Ok. Yo creo que tengo que comentar esto, ¿no? Correcto. Sí, correcto. A ver, sí, creo que, como dije en la entrevista, cuando pasó, cuando todos creíamos que el scan se iba, cuando se fue, cuando hubo la transición, por la razón que ocurrió, muchos nos quedamos así como, what? Y el signo de interrogación. Pero, pero ya, ya vieron lo que ocurrió, lo vivimos, lo pasamos, lo sobrevivimos y seguimos acá. Porque es la dinámica de la, de esta dimensión, ¿no? Que hay que seguir adelante, no se puede uno quedar estancado. Pero, pero sí, creo que en ese momento, es que, a ver, si, si me, me llegué a afectar tanto al punto de, que todos vieron, creo que fue una mezcla de, como una andanada de emociones entre, entre cólera, entre indignación y sentimiento, ¿no? Porque, porque al final, yo mismo me hice, como se los conté en la entrevista, yo mismo me eché esa, esa responsabilidad. Y, 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 y fue, y fue, y fue, fue, era una, es una gran responsabilidad, lo sigue siendo. Mantener vigente una estación del, como el SCAM, no, no, no es fácil, no crean. No, no, o sea, no lo es. Y, y haberme propuesto para el cargo, no, no, tampoco fue, fue fácil. Entonces, y, y luego, no sé, creo que es también como un medio natural en todos, ¿no? Cuando uno se va de un, de algo, es bien difícil que alguien desee el bien. O sea, cuando, o sea, que te vaya bien, a veces no lo decimos honestamente. Entonces, por eso, por eso creo que fue, ocurrió lo que ocurrió. Porque, porque me, me dio mucho sentimiento, obviamente, de que haya ocurrido algo así. Porque, pues yo se lo pregunté al, al DJ Mingo. Que decía, él pensaba también que, que, que la, que así tenía que haber ocurrido todo. Y él dice que no. Me dijo que no. Y yo creo, sigo creyendo que no. No tuvo, no tuvo que haber sido así el final. O, o, o lo que ocurrió. Pero, algo que, que no dije en ese momento. Y quiero aprovecharlo, porque. Quiero agradecerle a todos los que no se fueron. A los que resistieron la tentación de irse. Y, y sí fue mucha la tentación para irse de la, de la SCAM. Y todos los que quedamos y los que nos, nos resistimos a la, a la, a la tentación. Creo que demostramos de qué estábamos hechos y qué es lo que nos mueve a hacer radio. Y una radio como la SCAM no puede hacerse desde la óptica material, sino que también tiene que hacerse de la óptica emocional, del vínculo que todos tenemos. Nosotros tenemos la mayoría. Tenemos deudas morales con esta familia, con la familia SACA, con la empresa. A pesar de todos los problemas que podamos tener, no, no podemos traicionar esa confianza. Esa, ese, ese vínculo moral, emocional, profesional que tenemos con la empresa y con la radio y con la marca SCAM. Así que, por eso dije eso. Porque muchos pensaban y querían que la SCAM se arruinara. Y decir, allá ven, era por mí. Y eso ni ocurrió, ni va a ocurrir. Porque la SCAM tiene, tiene soldados, tiene gente que le va a echar ganas. Independientemente, cuando yo no esté tampoco, la SCAM va a seguir siendo la SCAM. Porque hay gente que se está preparando para, para llevarse y echarse esa, esa responsabilidad y ese, y este cargo a cuesta. Si lo van a hacer, mucho mejor. Por eso dije esto. Ahora tengo que sacar otro. Otro papelito. Saco el otro papelito. Dice Frank Andry, tantos años de escucharlos en radio y que ustedes sigan adelante. La SCAM no tiene precio, me hicieron llorar, no se retiren nunca. Eso es bien bonito porque, que, a ver, mucha gente dice, nos escribe todos los días, ¿no? Ay, este, yo los oigo desde, desde que estaban, desde que yo estaba niño. Y yo les digo, what, cuántos años han pasado. Y cómo, cómo está la gente todavía con nosotros. Y es fantástico y es lindo porque, y hay, y sus hijos están ahora escuchándonos. Y, o sea, BESCAM tiene garantizada por lo menos unas dos, tres generaciones de oyentes todavía. Y, y, y es lindo esto, que, que la gente diga, que Frank, Frank Andry diga que también lloró con nosotros. Eh, y que no nos retiremos nunca. Pues, no sé, son las cosas, como les decía, son las cosas que, que hacen que, que yo, en particular, me levante todos los días a las cuatro de la mañana queriendo estar ya en el micrófono y, 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 y comenzar con, hacer nuestro intro y que la gente lo cante y, o sea, todo eso. Gracias, de verdad, eh, a los oyentes que, que nos desean esto, que no nos retiremos nunca. Y, y, y uno no quisiera retirarse. Ah, yo no quisiera retirarme haciendo esto. La radio es mi vida. Y no creo que, quisiera pensar que todavía no, no me voy a retirar. Pero gracias, de verdad, por, por haberte emocionado, Frank Andry, con nosotros. Y la última, el último comentario viene de Mabel Barrete. Así dice, Mabel Barrete. Lo mismo me pasó a mí cuando pasé mi proceso de mi enfermedad y todo el tiempo que pasé en el hospital, cuando recibí mi quimioterapia, el escucharlos me hacía sentir muy bien. Este es, creo que yo mencioné esto dentro de las cosas que, que nos, que nos hace, impulsa más allá de, de todos los, los problemas que, que uno, que uno, que uno, que esta empresa tiene como, como empresa. O sea, imagínense este momento, o sea, estás en un, en un hospital, postrada, estás luchando contra el cáncer y, y oír una radio, oír a unos tipos hablar cosas, interactuar, te, te da, te da ganas de vivir, te da emoción, te, 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 o sea, estas son las cosas que la radio te da que no tienen precio. En serio, este, este, y por eso lo hacemos. Todos, los, todos, los que trabajamos en la SCAN y hacemos posible ese, 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 ese concepto, lo hacemos por esto, por lo que la gente nos retribuye y, y nos da de corazón, porque le digo, justo, hoy, hace un ratito, vino un oyente, eh, vino, nosotros dijimos, estamos haciendo el comentario, porque ya en diciembre pasado, él nos sorprendió y nos trajo, nos trajo tamales, y nos trajo tamales, una bolsada de tamales, yo pasé cambiando tamales como un mes, quizá. Y ahora hicimos el comentario al aire de, 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 lo recordamos a él, porque se ganó un premio, y lo recordamos yo, ah, es su sol de los tamales, y hoy vino, hace un rato vino, y nos traía más tamales, y lo venía, y lo venía, y lo compro, y no compro solo para nosotros, compro para todos. Y que la gente tenga esos detalles de, 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 de despojarse de, de cosas de sí, y nos, y nos entregue, y nos lo traiga, es, y ahí podríamos hacer otra, otra historia, si quieren, de, de cosas que la gente nos, lo, lo, nos entrega, nos compra, nos regala, y lo hacen, lo hacen de corazón, y se les nota, o sea, aquí está, aquí te traje tamales, y los traje, y miren, o sea, la gente goza, disfruta de eso. Y, y, y la SCAN hace posible eso, de verdad, mueve eso, y es, lo que a nosotros nos, nos mueve también a, a hacerles esto, y por eso nunca lo vamos a dejar de hacer, de verdad, gracias, gracias a todos por esto. Bueno, y continuamos con el banquillo de los acusados, del SCAN 961, el podcast, los 35 años, las historias no contadas, y hoy tenemos, a nada más, y nada menos que, DJ Mingo 7, bienvenido Mingo. Soy inocente, gracias, eh, muy emocionado de estar aquí. No sabes, no tienes ni idea de lo que vas a hacer, ¿verdad? No, no tengo ni idea de lo que voy a hacer, y eso me preocupa. Solamente tienes que contestar unas preguntas. Ay, 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 ay. Así como lo hacías en el colegio. Ok. Examen oral. Nunca lo, nunca, no me gustaba. Bueno, ¿cuál fue el episodio que más le gustó al Mingo? El, quiero ver, con Chamba Vázquez. ¿Él a vos o vos a él? ¿Cómo sí? No, el, 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 la entrevista a él. ¿La que tú le hiciste a él? Sí. ¿Por qué? Porque me sorprendió con las emociones que transmitió, porque jamás pensé de verlo de esa forma tan, tan abierta al, al público. O sea, si tengo una forma de, o sea, lo conozco en parte. Y jamás pensé que se llegara a abrir de esa forma. Creo que eso me, me emocionó a mí también. ¿Sentiste que quería llorar cuando lo viste llorar? Obvio, si yo lloro hasta por, yo lloro por cualquier cosa. Pero jamás me lo imaginé que fuera a reaccionar así. O sea, yo, yo tengo una idea de Salvador Vázquez, de alguien, no de esa forma expresando sus sentimientos tan así, a flor. ¿Me entiendes? No, me sorprendió, me agarró en, me agarró en curva, como se dice. Y igual, yo casi me voy de paso en ese momento. Y ahora, viajando hacia tu podcast, cuando te hacen una entrevista, ¿cuál fue la pregunta más difícil de contestar para el mingo? Quiero ver. En sí, no es como difícil de contestar, creería yo. Porque no, no me sentía como que presionaba algo. Pero, tal vez, las más emotivas. Bueno, cuando me preguntó también si pensaba que así como había sido nuestro cierre, tenía que haber sido como debía ser. Creo que esa sí me marcó un poco, pero no es que me haya sentido incómodo. Pero sí me dejó pensándolo. Yo creería que esa. ¿Cómo te sentís ahora con esta nueva experiencia de los podcasts? ¿Cómo sentís que la radio va en su camino? Pues es una nueva experiencia para mí. Sí tenía, no lo voy a negar. Tenía como ese miedo. Porque ya esto es otro mundo. Pero yo he estado... Estuve viendo muchos podcasts de diferentes cosas. Y sí me llamaban la atención, pero no pensé yo estar en uno todavía. Yo hago en vivos y todo eso y comparto con la gente en mis en vivos y todo eso. Pero es algo muy distinto. Me ha gustado. Aún sentí ese deseo, como se dice. Tengo la espinita. Y lo veo muy bien porque es una nueva forma de que nuestros oyentes, nuestros amigos puedan darse cuenta, tal vez, de muchas cosas que nunca supieron. Nunca han sabido de lo que se puede llegar a vivir al inicio de alguien. O sea, ¿cómo es su vida? Porque ellos tienen una idea de nosotros. Pero no saben qué pasa atrás de ese momento en que nosotros abrimos los micrófonos o algo por el estilo. Y es chivo. Es bonito porque ahí es donde la gente se da cuenta que también somos personas. Y que sentimos que tenemos malos días, que tenemos buenos días. Sí, me gusta mucho. En el corazón del mingo, ¿existe una nueva ella? ¿Por qué me vienen a hacer la pregunta, men? Para todas, para todas, para todas. No voy a responder. ¿No es enamorado el mingo actual, hoy por hoy? Del amor, del amor. No me voy a quemar, malditos. Bueno, hoy vamos con la dinámica de los oyentes que estuvieron comentando tu podcast cuando te entrevistó Chamba Vásquez. Hicieron algunas preguntas o escribieron algún comentario y están a tu lado derecho en ese sombrero. Puedes ir sacando uno por uno, lo lees y comentas lo que estás leyendo. ¿En qué me meto, digo ya? ¿En qué me meto, digo ya? Sencillo, sencilla, humilde y graciosa, fue chévere escuchar tu historia. Excelente podcast, se aprecia el gran trabajo de ustedes. Dios los bendiga, chavos, dice. No es una pregunta pues, pero gracias, gracias por haberse dado ese tiempo, porque o sea, decir, ah, voy a pasar dos horas escuchando o viendo la vida de alguien, o sea, parte de su vida, de cómo inició. Eso no cualquiera lo hace, diría yo. Creo que tienes que tenerle cariño a una persona para poderlo hacer y nuestros oyentes creo que lo demuestran cada vez y cuando pueden y mucho. Es increíble el amor que nos brindan y por eso mismo uno creo que trata de corresponder y de tratar de dar lo mejor cada día por ellos. Así que, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a la otra. Ay, mamá. Cristian, Cristian, si quieres poner los nombres de toda tu familia en tu usuario, hijo. Cristian Miguel Gámez Molina 934618400. ¿Qué es esto, bebé? Pero bueno, escuchar y ver Gerald Mingo y saber que a él sí le tocó, como dicen, picar piedra para estar donde está. Se nota que él ama la radio y él es una de las esencias del scan. Gran, gracias. Creo que todavía tuve la... Yo digo que sí me marcó y me marcó bien haber podido todavía vivir ese momento de la radio, de que tocaban esas circunstancias, esos momentos. Porque te van haciendo un poco más fuerte, te van tallando, ¿no? O sea, porque sabes que tenés que dar lo mejor si querés seguir adelante, si querés sobresalir, si querés hacer bien todo. Y que no te vean como uno más, o sea, y al final te hagan que te retires. Es difícil a veces poder comenzar algo, tener la ilusión que vos querés soñar estar ahí. Pero siempre pasa algo que te lo quiere romper, te lo quiere quitar. Y creo que lo que me enseñó esa parte de mi vida fue eso. A seguir luchando, a seguir tratando de conseguir lo que yo quería, ese sueño que yo tenía. Y que al final ha tenido sus frutos. Gracias a Dios. Estamos bien, estoy bien, estoy feliz. A donde estamos, a donde hemos llegado y pues lo que falta, ¿no? Vamos con la última. Me preocupa, me preocupa la última. ¿Algo debe? No, porque siempre se quieren meter en mi vida personal. Uy, está al revés. No contesto nada de ella, así que no se preocupe. Es que, hoy hice, ¿qué? Hoy hice domingo de maratón, dice, con todos los podcasts del Scan. Muchos nos sentimos identificados con vos, dice, porque nos tocó lo mismo en nuestros primeros trabajos. Yo creo que sí. Esa parte tiene razón. Creo que a muchos, independientemente del trabajo que sea, les tocó pasar eso, les tocó vivir eso. Dar mucho, dar mucho y demostrar que valías la pena, que merecías estar en el lugar. A todos, ¿no? Si ustedes desean algo en la vida, pues hay que esforzarse. No poder rendirte. La constancia es muy importante en esto, en cualquier cosa de lo que querrás hacer en la vida. Hasta con ella. Porque si no hay constancia, se te va. Así que ni modo. Pero es eso. Me alegro, en parte, ¿no? A veces me siento raro de decir que a uno lo tomen como ejemplo. Creo que con eso yo nunca lo he podido manejar. De poderse superar. Yo lo veo como algo normal porque así fui criado, básicamente, ¿no? Así me enseñaron desde chiquito a seguir luchando, a seguir tratando de conseguir lo que yo quería en la vida. Y pues gracias a Dios se logró y lo seguimos disfrutando. Gracias a todos. Una última, amigo. ¿Qué significa para vos la SCAN 961? Bueno, pues es mi vida, básicamente. Ya 24 años de estar acá, ya 24 años. 24 años de cosas bonitas, de momentos difíciles. Difíciles de cosas que quizás hubieras que yo cambiar, pero no se puede. Es un amor, creo, único que le he llegado a tener a la radio, con lo cual uno no dice que no para esos momentos. Porque todos dicen, ah, que la radio, que no sé qué, que es fácil, que no sé qué. No, no es fácil. Hay mucho sacrificio. Hay muchas cosas que tenés que dar. fechas importantes, momentos familiares, momentos difíciles también. Pero la responsabilidad que uno llega a tener cuando de verdad te gusta, hace que no importe lo que sea. La SCAN en sí para mí es como mi vida, básicamente. Porque me ha dado lo mejor de ella. O sea, no me veo la vida sin poder haber estado acá. Bueno, gracias, Mingo. No sé, ¿algo que quieras decirle a tu audiencia antes de despedirte? Que los amo. En serio, no les puedo decir que los quiero mucho porque no, los amo a todos. Gracias por sus ocurrencias, por hacerme mi vida cada día distinta, porque cada día de la semana es un cuento nuevo, es una historia nueva. A veces los que venimos cargados con ciertas cosas somos nosotros y sentarse ahí y empezar a escucharlos, empezar a compartir con ellos y cada una de sus ocurrencias. Entonces, le cambia la vida a uno, en serio, de verdad, muchísimas gracias. Y no hay forma, creo yo, o por lo menos yo no la veo como agradecerles a cada uno de todos ustedes. A veces quisiera poder responderle a todos, pero es un poco difícil, pero lo hago por este medio esta vez. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto no sería posible. Yo no estaría acá, el scan no estaría acá, no estaría así. Ustedes lo han hecho posible. Y tengan, por seguro que vamos a seguir dando lo mejor para todos. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se han convertido en amigos, familia, porque para nosotros son nuestra familia. Los amamos muchísimo y gracias, gracias por estar aquí. Gracias, Minko. Bye. Qué simple eres. Adiós. Bye. Bye. Pero no se lo dije. ¿Quién será el próximo en el banquillo de los acusados? Yo sé. ¿Quién? Yo sé, yo sé. ¿A quién quisieras ahí? A la Elena. Necesito que venga. Por favor. ¿Te debe algo? No, nada que ver. Pero sí quiero que venga. Ella será la próxima. A tu petición. Gracias, Minko. Bye. Y hoy toca tener en el banquillo de los acusados a un talento que muchos han estado pidiendo a través de las redes sociales, el mismo YouTube, y es Elena Viatoro. Le damos la bienvenida. Bienvenida, Elena. Hola, hola a todos. Bueno, me siento como un poco nerviosa. Bueno, continuamos con las historias no contadas de la SCAN, los 35 años. Este es como un programa especial donde te vamos a hacer un par de preguntas y vas a contestar un par de comentarios de nuestros oyentes. Bueno, que son tus oyentes. Y arrancamos con la primera pregunta. Elena, ¿cuál ha sido el episodio que más te ha gustado de esta primera temporada de las historias no contadas de la SCAN? Bueno, creo que cada episodio tiene lo suyo. En lo personal me gustó mucho el del doctor, el inicial, porque siento que se comenzó una nueva historia con estos podcasts. Y qué mejor que con el creador y de forma tan auténtica, tan natural, como lo es el doctor para hablar. Así que creo que me cautivó mucho. Luego, me gustó el del mingo. Me gusta porque el mingo, pues, a pesar de todo, tiene tantas historias que contar. Yo siempre he dicho que la casa del mingo es acá. Entonces, también me gustó mucho el de Flor, el de Jimena. Me gustó porque esa parte, digamos, de la esencia de la SCAN, de cómo ellas vivieron su experiencia llegando a una radio con un nombre tan grande. Y cómo de repente, por ejemplo, en el caso de Flor, le tocó hasta cierto punto llegar de forma inesperada y cubriendo fantasmas. Y al final ella salió más grande que todo lo que estaba ahí. Entonces, creo yo que eso me gustó bastante. Me gustó también la jime, porque la jime es otra onda. Y creo que, de repente, no sé, yo la veo más, como más seria. Tiene como esa parte como más, digamos, como decir, como de una persona más normal. Entonces, esa parte de locutora también como que es bonito conocerlo. Así que, Salvador Vázquez, creo que todo. Me encantó también el de Huicho, el que yo hice, ¿sabes? Porque yo creo que no hay nadie que nos hable como Huicho nos habló. O sea, del SCAN, con el amor, con esa pasión, con el sabor de la programación, de la música. Creo que Huicho es el mejor para hablar de eso. Así que creo que cada uno ha tenido lo suyo. Y el mío también me gustó, vaya. Y hablando de tu podcast, ¿cuál fue la pregunta, sientes tú, que más te costó, que fue un poco más difícil de asimilar o contestar? Fíjate que yo creo que Mingo tuvo buena mano para entrevistarme, pero yo nunca había hablado acerca de mi infancia. Creo que por eso me quebré, porque nunca había contestado esa pregunta. O sea, nunca nadie me había hecho esa pregunta. Entonces, creo que eso sí fue difícil, porque sobreponerme después de haberme quebrado, a continuar, a como que a lo mismo, pues, a como que nada ha pasado y a seguir contestando, porque era el inicio. Entonces, no fue fácil para mí después concentrarme y volver a sentir lo que yo soy, pues, que ya tengo tanta experiencia en esto, y volver a meterme en el papel de la locutora y salirme de esa parte, digamos, que no tenía nada que ver con la radio, pero que también forma parte de mi historia, pues, de mi crecimiento y de mi desarrollo. Así que esa fue la parte más complicada, difícil. También creo que recordar como situaciones difíciles que nos ha pasado a todos, los que somos locutores y que lo hemos vivido a la par de la radio como un trabajo. Yo siempre he creído que esto es un trabajo normal. La única diferencia es que nosotros trabajamos a través del micrófono y con otro tipo de creatividad, pero a muchas personas también les toca a diario estar en su trabajo pasando situaciones difíciles. Entonces, creo que todo eso queda marcado en la vida de cada persona. Entonces, eso quizás fue un poco más difícil para mí. ¿Cómo sentiste, Selena, esta nueva experiencia ahora con los podcasts y la radio? ¿Cómo sentiste? Ya sabemos que estás haciendo también tus o venías haciendo tu propio podcast afuera, pero ya incluido en la radio, ¿cómo sentís ahora esta nueva experiencia del scan? Para mí es otra forma de llegar a los oyentes. Me gusta porque las personas estaban como a la expectativa de otro episodio. Eso es lo que tiene, por ejemplo, ahora los podcasts, que tienes que darle una continuidad para que las personas se involucren de lleno. Y lo que me gusta mucho es que muchas personas me mandaron la captura de que lo estaban viendo en su sala, que estaban viéndolo en su casa. Entonces, eso quiere decir que lo miran de principio a fin. Entonces, es otra forma de llegar a nuestros oyentes que se merecen lo mejor por ser tan fieles, por tener tanta paciencia, porque también tenemos que decirlo, la scan comercialmente es una radio muy exitosa y en temporadas altas también nuestros oyentes son tan fieles que están ahí esperando aunque sea que hablemos un minuto, pero que hablemos, que pongamos una canción. Y eso pues no tiene precio. Entonces, esta forma de llegar a través de darles más contenido es pensar más en ellos, es estar más cerca de la gente, es ver la scan, la scan la escuchan, pero que la scan, que digamos se vuelva una persona, se vuelva un podcast, se vuelva una entrevista, pero en la parte visual. Entonces, creo yo que esto es otra parte, es otro salto que es complementario y que necesariamente tenemos que ir evolucionando como radio también y acercándonos a nuestro público de redes sociales que cada vez es más grande y sobre todo, que yo digo, hay mucha gente que nos está viendo en Estados Unidos que les encantan los podcasts, o sea, que ya están muy acostumbrados a los podcasts y que esto viene a llenar ese huequito, ese espacio. Y hablando también de los podcasts de esa nueva era, se ha mencionado mucho el nombre de un programa tuyo que has tenido, que es La Bomba. ¿Te gustaría revivir La Bomba ahora en podcast? Mira, me encantaría, o sea, me encantaría y me encantaría hablarlo pelada como yo soy, porque de verdad, si una mujer es pelada para hablar a través de los micrófonos o sin micrófono o con micrófono soy yo, así que a mí me encantaría, pero también al mismo tiempo digo yo, a ver si se puede, porque es que la gente no aguanta aquí. Pero sí, o sea, de verdad que sería una gran cosa. O sea, yo creo que mucha gente que escuchó La Bomba sabía que nosotros ahí no teníamos, como decir, pelos en la lengua para hablar acerca de muchas cosas, ¿verdad? Y eso es lo que podemos hacerlo a través del scan. Es la única radio que puede ser tan auténtica. Bueno, y como sabemos que Elena Villatoro se debe también a un público, a unos oyentes, en ese sombrero a tu lado derecho hay unos papelitos donde están unos comentarios que hicieron en tu podcast. Así que si los puedes leer y comentar sobre lo que están escribiendo. Orlando Peraza dice, ¿cómo olvidar esas tardes viendo videos y viendo lo hermosa que ha sido siempre? Ay, gracias. Ay, sí, mira, un montón de gente me dice, ¿sabes que no tengo ningún video de, o sea, no tengo un video de video hits? Porque es que, no sé, quizás los archivos se perdieron, nunca pude grabar, o sea, tenía unos en VHS que mi mamá creo que le había guardado como copia, pero no tengo ni idea de dónde están. Así que me quedé sin eso, así que solo nos quedamos con esos recuerdos, amigo. Pero gracias, te mando un beso, Orlando, para ti. A ver, dice aquí, Verónica Bonilla, me llega la Elena, dice, siempre le he admirado por ser tan real y espontánea. Gracias, bebé, gracias, de verdad que sí. Creo que es algo que no voy a perder nunca, a pesar que yo también, pues sí tengo un montón de seguidores, me podría creer y podría decir, uy, no sé, ahora soy Doña Elena. No, pero no. La verdad, siempre me acuerdo de dónde vengo, siempre me acuerdo del primer día que abrí un micrófono, los nervios que tenía, las ganas que tenía de caerle bien a la gente y que no sabía si eso va a pasar. Así que eso me hace recordar que siempre, pues, que abro un micrófono, tengo la oportunidad de poder llegar a muchas personas y que esas personas, o sea, causarles alegría, causarles una emoción. Así que eso me hace no olvidar de dónde vengo. A ver, el sombrero se trago el otro papel, vamos a ver. Este papel dice, ¿cómo dice, Salvador? A ver, dice, Elena Villatoro, después de escuchar tu podcast, me hizo ver tu lado humano y sensible, que no se conoce mucho. Te deseo de verdad más años de éxitos. Deberías de animarte a hacer noticias de la farándula como antes. No nos gusta, pero nos entretiene el chicle, dice. No, miren, los programas de espectáculos siempre son un éxito porque a todas las personas nos gusta el chicle. Así que, bueno, gracias, amiga, de verdad. Espérate, voy a ver el nombre. Juan, Juan, saluditos. Gracias por esas palabras. Yo sé que sí, pues los sueños nunca se deben de perder y siempre ha sido mi sueño tener un programa de farándula, poder hablar de todos los temas de farándula que le gustan a las personas. Así que, bueno, ojalá que se cumplan. Y gracias por sus mensajitos. Yo siempre los tengo en mi corazón, siempre los guardo en mi mente y siempre me hacen, me motivan a ser mejor cada día y a darles un poquito más de mí. Bueno, ya una última pregunta. Para ti, ¿qué significa la SCAN 961? La SCAN, yo he dicho siempre que es mi alma gemela porque la SCAN tiene un alma buena, tiene un alma sonriente, tiene un alma que conquista, tiene un alma alegre. Yo siento que donde llega la SCAN siempre es alegría, tanto la radio como cuando a nosotros nos toca estar en una transmisión en vivo. O sea, siempre provoca algo y es una radio provocativa. Es una radio que yo digo siempre como de todas las radios, como cuando llega la que todas las miradas atrae, ¿verdad? Entonces, esa es la SCAN. Yo le deseo también muchos años más a la SCAN porque creo que tiene tanto bueno, ¿verdad? que sigue conquistando, que sigue despertando muchas, digamos, muchos espíritus, muchas emociones. Mucha gente también a veces está desanimada y cuando escucha la SCAN como que le cambia, ¿verdad? La vida. Entonces, creo yo que tiene para más y, bueno, siempre está en mi corazón. Y no solo eso, sino que siempre está como en mis venas. O sea, es como, de aquí somos, vamos, pongámonos alegres, que la alegría es una actitud que nos contagia la SCAN. Bueno, gracias, Elena. Antes de despedirte, quisieras decirle algo a tu audiencia, a tus seguidores, a las personas que siempre han estado, tal vez por años o son nuevos también, en seguirte. ¿Quisieras darle algunas palabras? Sí, bueno, que les agradezco infinitamente. Creo que no tengo cómo poder agradecer cada uno de sus mensajes, cada uno de sus likes, cada uno de sus llamadas, cada uno de sus WhatsApp, cuando yo llego a la cabina. También, igualmente, les pido disculpas porque a veces no puedo estar tan presente en la SCAN físicamente, por situaciones también laborales, porque tengo que hacer muchas cosas, como yo dije, ¿verdad? Me toca convertirme en mil, gracias a todo el trabajo que he hecho, pero sin duda que siempre estoy pendiente. O sea, no hay tarde de Dios que yo no esté pendiente. Donde quiera que esté, que esté pendiente, está en el turno. Está en el turno. Aunque yo no esté ahí, pues mi espíritu está ahí. Y cuando vengo, pues trato de darles lo mejor, pero sin duda que gracias a ustedes. Gracias porque hacen que esto no termine, hacen que nosotros tengamos más cosas que dar, hacen que nuestra mente empiece a volar y a decir que ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a llegar a este público, qué quieren escuchar nuestros oyentes, qué quieren escuchar la gente que me sigue a través de las redes sociales, qué foto quieren, en qué video, todo esto. Así que siempre los tengo en mi corazón. Les agradezco. Yo digo también, soy de ustedes, formo parte de ustedes, porque así me lo han hecho sentir siempre. Así que mis bendiciones para todos ustedes. Y bueno, sigan escuchándonos, sigan viendo, sigan dándoles likes, sigan en las redes sociales, sigan suscribiéndose a estos podcasts, porque se vienen muchas sorpresas. Gracias. Y hoy le damos la bienvenida al Banquillo de los Acusados del podcast del SCAN, Las Historias No Contadas, 35 años, a Alexis Landaverde, alias El Negro. Negro, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos y te ha tocado el Banquillo de los Acusados. Es que cuando me dijiste alias, ahí sí sentí en el Banquillo de los Acusados. Bueno, Negro, vamos a empezar preguntando algo básico. ¿Cuál fue el episodio de esta temporada, la primera temporada de podcast del SCAN? Las Historias No Contadas, ¿cuál ha sido el episodio que más te ha gustado? En realidad, bueno, primero, gracias. en realidad me han gustado todos, todos, porque cada uno vino y abrió su corazón y comenzó a contar todas aquellas historias que de repente nadie sabe. Me marcaron un poco lo de el de Huicho y el de Mario Cibrián, porque son cosas que ellos contaron que viví con ellos y que sucedieron, pero quizás el que más me gustó, el que más me conmovió y más me tocó, así fue el de Mingo, porque yo tenía dos años ya de estar en la radio cuando Mingo llega y me hizo recordar todas aquellas cosas que Mingo, cuando, le faltó contar que fui uno de los que le enseñó a usar la consola, esa, pero, pero sí, el de Mingo ha sido, hemos sido muy grandes, muy buenos amigos, pero sí creo que el de él fue el que más me tocó, porque hemos vivido cosas, hemos trabajado por mucho tiempo, hemos vivido muchísimas cosas que hemos compartido con aquel y creo que todo lo que contó se me vino a la mente tantos recuerdos y fue el más, el más emotivo para mí de todos. Continuando con las preguntas para ti, Alexis, ¿cuál ha sido el momento más emotivo en el paso del SCAN? ¿Tienes cuántos años acá en el SCAN? Tengo el 16 de noviembre del 2024, cumpliría 26 años en el SCAN. En estos 26 años, Negro, ¿cuál ha sido el momento más emotivo que has vivido dentro del SCAN 961? Definitivamente son muchos, pero quizás hay dos que me marcaron mucho, que quizás hay muchos que no olvido, pero hubo dos que sí fueron los que no se me olvidan nunca. El primero definitivamente, el primero fue el día que en el momento que estaba el director que estaba en ese momento me dio la oportunidad de poder entrar. Ese fue porque era un sueño antes, los que me conocen, mi familia, mis amigos, los más cercanos a mí, saben que llegar al SCAN para mí fue un sueño cumplido. No fue solo de que me dieron una oportunidad o fue solo de que algún día, no, era el sueño de trabajar directamente en el SCAN. Entonces, todas las cosas que pasaron para poder llegar al SCAN, todo lo que Huicho me ayudó, porque Huicho fue quien me trajo, todo lo que viví previo a eso y luego que me dan la oportunidad y me dicen de que sí, voy a poder estar y voy a poder aprender y ya fue que me gané un puesto. Ese fue el primero, el primero cuando me dijeron ya, ya estás en el SCAN o ya vas a tener un turno o todo lo que viví para aprender, eso yo nunca lo olvido porque cuando llego al SCAN eran muchísimos locutores de mucha trayectoria, eran pesos pesados como se dice, pues era, llegar al SCAN no era tan fácil, tenías que ganártelo, tenías que demostrar, tenías que prepararte y creo que cuando ya vi el sueño cumplido dije, ok, entonces, creo que es momento de darle y es momento de prepararse más, es momento de aprender, pero jamás me imaginé lo que era el SCAN, jamás pensé en ese momento lo que el SCAN iba a significar tanto en mi vida, ni si te digo ahora 26 años después, no me la sigo creyendo todavía el poder estar aquí, entonces entrar fue lo máximo, fue el sueño cumplido y el segundo momento que me marcó y dije, estoy en un lugar donde me quieren, donde me aprecian mucho, yo recuerdo una vez cuando llego al edificio SCAN llegaba a practicar en las noches, no me acuerdo si en ese momento estaba Huicho o el Chele Sepúlveda, pero yo llegaba a aprender con ellos a las 6 de la tarde, iba saliendo el doctor Saka de su oficina y yo estaba en primer año de bachillerato, yo me iba para la radio al centro SCAN solo con lo del bus y en la noche yo me iba caminando a veces a mi casa, los tiempos eran diferentes, caminaba a las 10 de la noche que terminaban o a las 12 con uniforme del colegio me iba y el doctor una vez me vio después de tener como unos 4 o 5 meses de estar practicando, yo no sabía que en el momento era el doctor pero después un día me lo encuentro y me dice chipote venís, cuántos años tenés, tantos y por qué venís con uniforme del colegio, porque es que vengo a aprenderle después de después de que salgo de clases y cómo te pagas el colegio vos, oh yo trabajo en un super selecto y saco de ahí lo que me pagan y alguna familia me ayuda y esto y lo otro vaya mañana venía a tales horas y trae tu talonario del colegio, era en Colones todavía y de ese momento la corporación me agarró como los gastos de mi de mi colegio y por ahí me ayudaba otra familia pero fue la corporación la que al final me terminó apoyando y me terminó pagando el estudio y esas son cosas que nunca olvidadas entonces vos decís wow como lo lo pensaba en el momento y vos decís no lo puedo creer pues una bendición y fue el doctor el que dio la orden y yo tenía que traer mi talonario todos los meses con mis notas para que vieran que estaba haciendo bien y así fue como me gradué es imposible que ese momento no te marque porque ya tenías el estudio asegurado y es una de las cosas que siempre le voy a agradecer el doctor que me ha ayudado con mi estudio y 26 años después sigo acá y sigo preparándome y sigo estudiando otra pregunta negro ¿cómo sentís hoy con esta nueva etapa esta nueva experiencia ¿cuál cómo sentís esta experiencia de los podcast donde ya el scan dijo vamos a hacer esto y se hizo y creo que la respuesta de la gente ha sido muy positiva ¿cómo sentís esta experiencia? yo la considero buena pero también la considero necesaria la consideraba necesaria porque no es por el hecho de que todos lo estaban haciendo quizás no la gente lo hace pero creo que se hizo de una manera que a la gente le agradó porque nosotros todos los días abrimos un micrófono y comenzamos a hablar con las personas y comenzamos a interactuar con ellos comenzamos a hacer un turno pero hay personas que no nos conocen y no saben cosas que hemos pasado o no conocen lo que nosotros vivimos entonces ahora que se ha implementado este proyecto de los podcast creo que hemos tenido un poquito más de acercamiento y que ahora la gente sí ya conoce más de cerca quienes son a los que escuchan todos los días a los que dicen este montón de locuras a los que les ponen las canciones y creo que no solamente para la gente sino también para el staff ha sido muy satisfactorio poder abrir su corazón y poder contar todas las cosas que viven ahora esto te da para eso lo que sí tengo que ser honesto es que no esperaba la respuesta tan grande a mí me ha sorprendido la cantidad de interacciones que hay entonces cuando tú ves la cantidad de interacciones que hay y las respuestas de las personas entonces vos entendés que vas por el camino correcto y creo que este es el inicio de muchísimas cosas buenas de muchísimas cosas que vamos a seguir haciendo y de verdad que era necesario hacer estos podcast era necesario meternos en esto y poder contar a las personas todo lo que hemos pasado durante todo este tiempo así que ahora bien creo que algunos de los locutores esto los ha marcado porque hay muchas hay muchos cambios generacional dentro del staff del SCAN yo te puedo mencionar ahorita Chamba Vázquez El Mingo Elena y yo de los que estamos ahorita se puede decir que somos los más viejos pero mira el trabajo que está haciendo Jimena Larios mira el trabajo que está haciendo Hernero Espinosa mira el trabajo que está haciendo Flor que no te hacen sentir como que tienen poco de estar en la radio se te pegan se te van y como como escuché el podcast de Elena cuando lo decía creo que el SCAN logró encontrar ese equilibrio entre los que ya tenemos tiempo de estar con los que están ahora y de verdad que no se siente el cambio la gente quiere mucho el talento del SCAN entonces a través de los podcast creo yo que hemos podido llegar un poquito más allá de lo que hacemos diariamente con la radio otra pregunta ¿cómo se prepara el negro Alexis antes de llegar a la cabina del SCAN 961 y abrir micrófono? normalmente dentro del programa deportivo que tenemos con el negro espinosa para ese me preparo mucho porque estoy de compañero con un periodista deportivo profesional que tiene 18 19 años de estar ahí y creo que para poder trabajar con una persona de ese nivel no puedo venir solo a improvisar me preparo mucho en la parte deportiva que es algo que me apasiona bastante pero en cuanto a los turnos que no tienen que ver con la parte deportiva mi preparación fue antes yo me gradué de la academia de Juan Barrera que por cierto le tengo mucho agradecimiento porque él me regaló esa beca y fue Chamba Vázquez el que es ahora mi director el que me graduó porque él me decía siempre usted tiene un feeling que usted conecta con la gente y venía todos los días en la tarde y me decía pero es que eso no se pronuncia así eso no se dice así Chamba Vázquez tiene una cualidad si nosotros cometemos una falta no nos comen otros tiempos que nos pegaban las grandes puteadas que nos decían aquí a Chamba lo que le enoja es que pronunciemos mal una palabra por ejemplo una vez me corrigió porque me dijo la gran puta no se dice verdad se dice verdad la D al final no le puede faltar entonces yo creo a Chamba no le molesta que cometamos algún acto de indisciplina que por lo general no lo hacemos pero si le molesta que no pronunciemos bien que no tengamos una pronunciación perfecta entonces él fue mi maestro entonces yo de él aprendí muchas cosas en la academia entonces la preparación mía fue previa pero si nos vamos a la parte de los turnos a diario creo que un comunicador tiene que estar un poquito de deporte un poquito de música un poquito de tráfico un poquito de este libro un poquito de esta canción de esta plataforma digital entonces ando en la jugada de ver todo pero cuando abrí el micrófono te topás con que la gente misma te dice de qué vamos a hablar en ese momento entonces te ponen a prueba también tu capacidad de improvisación pero tenés que saber un poquito de todo más o menos mi preparación se basa en lo que está pasando día con día y ya para ir finalizando negro esta pregunta es creo muy importante y creo que sos de los únicos creo en este podcast que se le ha preguntado valga la redundancia pero para vos negro ¿qué significa la scan? la scan es es el mejor estilo de vida que un locutor puede tener la scan es un privilegio como me lo dijo una vez alguien la scan es un santuario donde no cualquiera reza llegar al scan es es lo mejor que te puede pasar en la vida cuando vos aspiras a estar en una radio con el respeto y sin desmeritar lo que hacen las demás el que ha estado en el scan sabe que el scan le marca la vida para mí el scan ha sido la radio que me ha dado todo yo llegué a esta empresa pidiendo una oportunidad pidiendo algo y lo tengo he logrado todo lo que lo que me he propuesto para mí el scan ha sido mi vida ha sido la oportunidad también de poder llevar pan a mi mesa de poder respaldar a mi hijo que que es por quien vivo el scan ha sido lo que me ha dado todo y creo que también el scan tiene mucho que ver incluso con mi familia son oyentes del scan mi hijo creció acá mi hijo estuvo aquí lo cargué en mis brazos haciendo aquí en mi hombro y hablando entonces para mi hijo también el scan lo es todo entonces creo que no puedo explicar en una sola palabra lo que para mí es el scan simplemente digo que para mí ha sido todo ¿y qué tan cierto negro es que te crees tanto a esta radio que andas tatuado el logo del scan en tu piel en tus brazos si mira si tengo el tatuaje el scan y te voy a contar así repito esta historia una vez alguien me dijo yo me hago me hice mis tatuajes porque son historias de vida que yo tengo y a mí me gustan mucho y no podía dejar de hacerme el logo del scan porque es parte de mi vida y una vez alguien me dijo si pero un día te puedes ir y de hecho va a pasar ese día a mí me queda poco tiempo el scan yo no yo no yo creo que no y no solamente el scan sino en radio no creo que que continúe durante mucho tiempo más por otros proyectos pero me dijeron ¿y qué pasa si te vas? ¿y qué pasa si te echan? ¿qué pasa si el scan un día ya no estás ahí? es algo que puede pasar pero el sueño que tenía de niño y la meta que yo quise cumplir el sueño que yo quise cumplir ese no me lo van a quitar así así me muera mañana así me pase lo que me pase ya lo logré lo logré estuve en el scan que es lo que más deseaba entonces por eso fue que me hice el tatuaje porque dije es parte de mi vida es parte de todo es parte de lo que yo soñé y la voy a llevar al scan siempre en el corazón y en la piel y sí sí tengo tatuado el escudo del scan ¿y podés mostrarnos el tatuaje? sí ¿por qué no? ahorita un poco más atrás ahí está ahí está luego el scan bueno negro gracias de verdad por toda la vida por compartir con nosotros y nada más y para toda la vida el escudo ya y nada más lo último ¿qué le decís a toda esa audiencia que día con día sigue apoyando creo que a todos los locutores en el sentido de que son parte del scan ¿qué les decís? ¿cómo te identificas ahí? ¿cómo conectas con ellos? ¿y qué le podés decir vos que estás al otro lado de la bocina ¿qué le podés decir a tu audiencia? lo primero que le puedo decir a la audiencia del scan es gracias gracias por querer tanto a los locutores por respaldarnos tanto por estar ahí todos los días he tenido la oportunidad de de cubrir a Jimena en en el turno de las 4 de la mañana y es impresionante la cantidad de gente he tenido la oportunidad de cubrir a Chamba Vázquez y al Mingo no te quiero ni contar ya cubrí a Flor eh tengo el turno en la tarde y luego tengo el turno en la noche gracias 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 por estar siempre ahí por ser parte de esto pero sobre todo por el apoyo por el apoyo por el respaldo que nos dan porque si nosotros vamos a hacer una actividad donde quiera que estemos incluso los que hemos tenido la bendición de salir del país te reciben en otro yo creo que Elena lo contó en su podcast es increíble cuando vas a otro país y te dicen hey yo escucho el scan vos sos aquí vos no sé qué yo me voy yo estoy en el súper a veces y la gente negro y me acaban de escuchar y me dicen negro hey mira que no sé qué y vos decís este es el scan gracias por por estar ahí siempre con nosotros en todo por el apoyo en cada cosa que hacemos y lo otro que les puedo decir es que sigan que sigan respaldando el proyecto que sigan apoyándonos que sigan escuchando el scan y que sigan escuchando mucha salsa de 6 a 9 de la noche de lunes a viernes y continuamos en las historias no contadas de scan 961 y hoy tenemos en el banquillo de los acusados a flor landaverde bienvenida flor que miedo que tal aquí estoy bueno vamos con la primera pregunta vamos a hacer una serie de preguntas y también vamos a comentar parte de todo lo que ha estado comentando la gente en tu podcast vas a hacer tu comentario también de todo lo que te han dicho vamos primera pregunta cuál fue el episodio que más te gustó de las historias no contadas de scan el que más me gustó bueno uno de los que más me impactó por la forma también en cómo lo contaron que fue un poco chistoso también hubo muchos sentimientos en el minuto dos lloramos fue el de elena elena villatoro solamente eso solamente eso es que los demás si me gustaron pues pero no sé por el hecho también de ser de las pocas mujeres que somos del staff ese me me impactó ok lo que más te costó contestar en tu podcast a ver lo que más me costó contestar creo yo no no contestar sino que fue como contar esa parte de cuando yo quise empezar a hacer radio de las puertas que se cerraron bueno acá y las unas que se querían abrir pero buscando otros beneficios por otros lados y creo yo que eso se lo comentaba a cierta gente pero nunca lo había dicho pues así tan público y cómo te sentís con esta nueva experiencia de los podcasts ahora aquí en scan ah no súper bien yo creo que los medios de comunicación tienen que o sea deben ir de la mano hoy con estos tipos de formatos con las nuevas plataformas digitales y bueno yo soy una de las que está súper a favor de combinar redes sociales con los medios tradicionales o sea hoy es súper chivo que la gente pues me puede escuchar a través del 96.1 y también me puede estar viendo pues muchos saben que me gusta jugar con eso y los en vivos en TikTok en Instagram y creo yo que es súper chivo ahora estar en esta gran plataforma que es YouTube aparte que mucha gente de todo el mundo te puede ver y mucha gente que quizás no está en el país que ahora puede escuchar estas historias no contadas y siento que muchos han sentido se han sentido identificados muchos incluso me han dicho hey Florcita ahora me caes mejor desde que vi tu podcast que bueno fue más que todo una plática que tuvimos con Jimena y también cuando me vieron del lado entrevistando también muchos me dijeron estuvo muy bien la entrevista muy buenas preguntas y creo que conocieron otra faceta de flor en este caso ¿cómo te ves de aquí a un par de años en SCAN? bueno la verdad y yo lo dije en mi último episodio yo espero envejecer aquí en esta casa bueno que me sigan manteniendo también que me sigan abriendo las puertas creo yo que hacer radio es una de las cosas que yo no pienso dejar bueno espero y confío que sea siempre acá en SCAN pero pues si se abre otra oportunidad quien quita lo dije en mi episodio o sea quisiera hacer radio en el extranjero también sería una oportunidad súper bonita súper chiva ambiciosa creo yo pero creo que me costaría mucho dejar mi casa que considero que es mi segundo hogar mi primero porque paso más tiempo acá que en mi propia casa y bueno me veo de aquí a unos no sé no podría ponerle cantidad de años pero por mucho tiempo ok hoy vamos a bueno en el sombrero que tienes ahí a tu derecha tenemos unos comentarios de la audiencia o de los youtuber vientes que ahí están que han hecho un par de comentarios ahí en tu podcast ok entonces queremos que los leas en voz alta y que también des tu opinión en tu comentario yo desde que entré aquí a este set lo vi y nadie me dejó tocarlo así que ha llegado el modo es sorpresa cualquiera o sea cualquiera sí todos los vas a sacar y todos los vas a leer pensé que solo era uno vaya vamos a ver el primero dice de arroba alfredo martínez uy solo de leer el nombre creo que ya sé quién es yo soy fan del maravilloso mundo de flor la mujer guapa hermosa bella galana ay este oyente es de la unión alfredo trabaja en una panadería de verdad que le tengo mucho cariño y eso es no solo con él así que con todos y todas porque créanme que cuando ustedes nos cuentan desde donde nos escuchan a qué se dedican o sea yo ya me siento parte de su vida y alfredo es uno de los que no falla en los turnos a veces ya me ha reclamado porque a última hora pongo sus audios pero es uno de los que se reporta desde las 10 de la mañana y tiene una forma peculiar de decirme y cabal ha ocupado y ha comentado las palabras tal cual siempre se reporta con los audios él dice hola florcita bella galana y la gente ya lo identifica porque incluso mandan audios también haciéndolo de esta misma manera que alfredo lo hace así que ay qué bonito no me lo esperaba el otro sí este lo vamos a poner aquí aparte a ver este dice flor bonus dice aquí este es de carlitos mira punto 2493 las dos hacen muy buena química para un show books o back que dicen tiene dos diamantes en bruto que se pueden pulir busquen unir estos dos talentos en un turno y se lo explotan lo firmo dice carlitos y también mucha gente dijo eso que muy buena química hay gente que incluso piensa que no somos amigas no solamente de Jimena sino que con las demás chicas del grupo y realmente si somos convivimos un montón y como lo dije somos una misma familia y sería chivo aunque yo dije en mi episodio que yo soy feliz haciendo turno sola no sé si me gustaría tener alguien fijo porque pues vengo de un turno ustedes saben donde éramos cuatro personas y que a mí me cambiaran para ser una sola para ser un solo mundo con mis locuras con mi criterio con mis ideas a mí me ha encantado o sea ha sabido he sabido más bien ponerme esos retos de ok que vamos a hacer ahora o sea me dejo guiar por la audiencia pero también aquí esta mente piensa gente la otra vamos al siguiente el siguiente vamos a ver pero bueno no cierro la oportunidad de hacer un turno con alguien más que me caiga bien este dice aquí la impresora sí les ayuda un montón bichos mardoqueo pocasangre 4927 flor yo no me pierdo el scan de 10 a 2 pm las felicito a las dos sigan adelante bendiciones miren y me gusta que mencione el horario porque yo realmente tenía temor aún a veces siento que es un horario bastante exigente porque estamos mitad mañana y mitad tarde sé que mucha gente de los que usualmente van a trabajar por ejemplo que escuchan a Jimena que escuchan el modelo modelo o los gestores del desorden que ya van para su casa o sea es como un público bien fijo que tienen en cambio el mío 10 de la mañana la mayoría ya estamos trabajando lo he dicho siempre los que se reportan que son fieles son quienes andan que se dedican por ejemplo a medios de transporte por aplicaciones y cosas así o incluso gente del transporte público y amas de casa o personas jóvenes que incluso les toca estudiar más tarde o súper temprano que tienen chance de poderme escuchar es un público también bastante exigente porque sí mantenerlos cuando sé que podrían estar haciendo algo más entretenido a esa hora sé que prefieren estar acá conmigo y que yo los pueda acompañar ya sea haciéndole almuerzo hay gente que va llegando a las 10 de la mañana que viene de algún turno nocturno hermanos lejanos que sé que el horario es súper distinto entonces para mí el horario de 10 a 2 pm sí ha sido un reto porque hay horas o más bien bloques que son obviamente con menos afluencia de gente y a veces yo me pongo mal porque digo qué hacer para que esta gente se conecte y esto me pasaba a la una de la tarde cuando ya regresamos de la pausa y de la cadena Asder que son 15 minutos más a veces 10 minutos de pausa ay yo decía ¿cómo hago para volver a enganchar a esa gente? y lo hemos logrado no solamente yo sino que también con la gente que agarra mis locuras con la hora del puerco a la una de la tarde así que si no saben de qué estoy hablando a la de eso de la una y quince tienen que conectarse conmigo así que bendiciones también para Mardoqueo la siguiente y la última son cuatro y no me están haciendo la pa después a ver este dice esta es de Tonito Quinteno 4136 la florcita siempre de competitiva e intensa y la queso sí lo soy no sé si decir competitiva porque lo pongo en duda pues al final cada quien hace su trabajo cada quien ya todo está inventado cariño yo sé que a veces hay gente que ay eso ya lo hicieron en otro programa o eso lo hacen en otro turno sí probablemente existe pero el toque y lo chivo de la locución y de hacer radio es que vos puedes ponerle ese sabor o ese ese diferenciador para que la gente lo reconozca a tu manera e intensa sí soy intensa soy súper intensa para todo lo que hago para el trabajo para el amor para el estudio a veces a veces para todo lo que hago la gente que me conoce y ustedes que bueno me escuchan saben que cuando me pongo a hablar de algún tema me pongo intensa me pongo bastante intensa y me gusta al final siento que este es un comentario pasivo agresivo pero igual lo aprecio y de este tipo de comentarios créanme que también los tomamos en cuenta a veces no nos gusta escuchar cosas negativas o cosas diferentes a lo que siempre nos suelen decir pero créanme que al final este tipo de comentarios funcionan un montón porque pues sé que hay gente que espera más de vos que a veces quiere ver en qué te equivocas o ver cuál es tu punto débil y ahí es donde venimos nosotros como comunicadores y tenemos que darle al público lo que quiere pero también demostrar que se puede hacer y obviamente somos capaces para Flor Landa Verde ¿qué significa la Scan 961? para mí significa un hogar también podría meter la palabra de mi niñez ya que nací prácticamente con alguien de mi familia acá pero más allá de tener a esa persona pues creo que mi talento pues demostró que también podía pertenecer acá significa para mí una carrera significa el conocer a muchas personas el interactuar el dar un pedacito de mí a toda la gente que bueno está al otro lado al otro lado del mundo al otro lado del micrófono en su carro en su casa en sus audífonos ese pedacito ustedes lo tienen y ya para terminar algo que quieras decirle a todos tus oyentes todos tus radioescuchas que están siempre fieles pendientes de el maravilloso mundo de Flor cariñito que todos los amo que todos los adoro que realmente los admiro mucho porque cada uno con sus historias con su forma de ser que muchos conozco en persona a otros no tengo todavía la bendición de conocerlos pero a través de este medio de la radio que es una cosa una cuestión que no puedo explicar que es algo tan bonito algo espiritual algo religioso me atrevo a decir de verdad lo llevo a todos en mi corazón como que despedida pero van a pertenecer ahí y ustedes como lo dije lo dije anteriormente ustedes también yo les pertenezco a ustedes así que a darle muchos años a esta a esta carrera a esta radio también que yo espero que siga siendo mi hogar y bueno a seguir creciendo también de manera profesional de manera académica de manera personal y obviamente espiritual y nos escuchamos siempre en el maravilloso mundo de flor y continuamos en el banquillo de los acusados de scan 961 y su podcast las historias no contadas del scan y hoy tenemos a Jimena Larios y le damos la bienvenida acá al podcast de los 35 años de las historias no contadas del scan Jimena bienvenida hola bueno vamos a arrancar con una serie de preguntas y luego vas a poder contestar o vas a poder leer comentarios que han hecho en tu podcast y también vas a a decir algo ahí de los comentarios ¿te parece? ok tengo miedo vamos ok ¿tomo aquí? no yo hago la primera pregunta y vamos ¿cuál fue el episodio que más le gustó a Jimena Larios? creo que no hay como un favorito porque todos están súper buenos tienen demasiadas historias que quizás no lo sabíamos todos no llegan al corazón pero creo que mis dos favoritas son la de Huicho y la de Elena creo que esas dos fueron yo creo que nos conmovieron un montón pero esas dos Huicho y Elena me gustaron un montón se expresaron tal cual ellos son es que todas la verdad que todas pero si me vas a elegir quizás esas dos de Huicho y de Elena son grandes personas todos aquí pero esas son las que me gustaron siguiente pregunta ¿qué es lo que más te costó contestar en tu podcast cuando lo hiciste con con Flor? creo que no quería decir no sé cómo Flor se eliminó esa pregunta o algo así decir de que me iba a ir del scan porque creo que nadie se imaginaba nadie sabía entonces aunque lo dije así como que de un solo pero creo que esa y quizás cuando me tacharon de gordita en la otra radio eso ok ¿cómo sentís esta nueva experiencia en scan ya con los podcast? es algo nuevo algo diferente está buenísimo quisiera como poder seguir con algo de esto tener invitados tener personajes y de todo un poquito creo que es una experiencia bien bonita que uno quisiera seguir hablando y seguir hablando que no fuera solo un ratito sino que tuviéramos como más experiencias a través de una cámara porque así llegamos también a más personas y bueno eso súper bonito me gusta esto aunque no me gusta estar enfrente de la cámara pero eso está bonito bueno hoy vamos a la dinámica ahí en tu a tu derecha en ese sombrero están unos papelitos que son los comentarios que han hecho los oyentes de scan 961 y en tu podcast así que lo lees y lo comentas y si dice algo malo no tienes que leerlo y comentarlo tengo miedo vaya dice tengo que leer el usuario sí también ok dice arroba gold cupcake uno yo escuché a Jimena desde el primer día de su turno y estaba súper acostumbrado a la música que dejaban programada y de la nada habla la Jimena y yo wow 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 qué pasa aquí saludos un gusto escucharlos a ambas a diario desde la player de mi vehículo esta persona ha sido entonces desde el 17 de octubre del año pasado y si ha sido una experiencia muy bonita les agradezco de verdad como wow 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 me encanta gracias veo al otro vamos ok dice arroba carlitos mira punto 2493 las dos hacen una buena química por un show radial buzo vasquez tienes dos dinam no diamantes en bruto que puedes pulir busquen unir estos dos talentos en un turno y lo explotan lo afirmo con flor con flor gracias de verdad yo sufro de que yo no puedo leer bien así que eso es lo que pasa pero gracias qué bonito porque la gente nos ha aceptado mucho bueno a mí también me ha aceptado porque siento que soy de las más nuevas creo que sí soy de las más nuevas y en lo del podcast así que gracias qué bonito y estarías dispuesto a hacer turno con flor sí claro que sí nunca hemos hecho uno juntas creo yo que estábamos en eso de ver si si flor acepta una invitación a las 4 de la mañana porque solo con con wino estado así que la vamos a invitar sí a ver si nos acepta dice aquí carlos no arroba carina josué 2006 me quedé con ese turno en la mañana porque madrugábamos por el tráfico de que salte a san salvador y porque le habían golpeado su carro en la satélite y porque ahí pasó con mis hijos y prestados ay sí cuando fue lo que me pasó en la satélite que me robaron la placa y entonces se fue una historia como de la rosa de Guadalupe y fue fue un buen turno ese día fue fue chistoso fue gracioso aquí está la prueba ¿otro? vamos al siguiente a ver a ver qué dice dice arroba pues carlos treinta trece ay no sé trece treinta y dos blanca Jimena blanca 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 Jimena espero se bañe para salir con florcita súper guapa saludos y abrazos a ambas no me pierdo sus turnos calidad que sigan adelante chicas gracias por alegrarnos nuestros días claro que me bañé me bañé para el podcast con flor me he bañado el día de ahora bueno me tocaba trabajar estoy trabajando y en las mañanas no en las mañanas no me voy a bañar no van a ser que me bañe tan temprano ¿qué más? ¿qué más? ok ya para ir finalizando queremos que Jimena Larios exprese qué es la SCAN 961 para ella ay creo que que voy a llorar creo que así solitos es diferente expresarnos a estar platicando con alguien pero la SCAN es algo como un como un sueño estar ahí como como algo que no te puedes explicar que el cariño de la gente ha sido súper bonito yo de verdad no me imaginé que la gente me iba a aceptar como me aceptan como me chulean como me reciben como me esperan como se preocupan por mí cuando no he llegado porque estoy enferma la SCAN la SCAN no solo es una radio la SCAN es una familia somos una familia todos aquí nos llevamos muy bien en mi cabeza era bien difícil que yo decía que iba a dejar la SCAN pero uno siempre ve su su desarrollo o su economía o los problemas que uno tiene y abrir la puerta de la SCAN y entrar a hacer turno es desconectarse totalmente de lo que uno está pasando y muchas personas saben de que cuando estamos orando en el turno hemos llorado orado porque solo nosotros sabemos cómo nos sentimos a esa hora de la mañana así que la SCAN para mí es una gran cosa si me dijeran que tengo que dejar uno de mis dos trabajos dejaría lo administrativo o lo que ya estudié y seguiría en el turno porque pese a lo que nos paguen o una cosa así es una cosa bien bonita es bien bonita y yo le agradezco a toda la gente cómo cómo se ha comportado conmigo cómo cómo puedo sentir su amor y cómo cómo me han aceptado en un año en un año esto ha sido grandísimo y muy bonito así que le doy gracias a la SCAN porque jamás me imaginé estar aquí jamás pensé que Dios me iba a dar la oportunidad porque al final todo todo se lo debo a él y a ustedes así que muchas gracias si lloré eso es la SCAN te íbamos a preguntar que si querías decirle unas palabras a tu audiencia antes de terminar bueno pues eso que los que los quiero un montonazo desde las personas que han estado desde el primer día hasta las que se acaban de iniciar cuando vean esto y y toda la gente linda de verdad es muy lindo a la gente que está al otro lado del charco a los que están en Estados Unidos los que están aquí en El Salvador los que nos escuchamos todos los días me debo a ustedes me debo a Dios y bueno eso los quiero un montón desmadrugados que se le llevan de mamayones y que la pasamos también todos los días de lunes a viernes así que se los agradezco mucho 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 por ser parte de ese de ese estrés cuando nos desconectamos de toda la que el caos que tenemos en el mundo en el país y en el trabajo y en todo así que gracias a ustedes gracias a mi mami también y adiós yo los quiero un montón un montón un montón ya estoy de chillona gracias Jimena antes de que otra cosa suceda solo le voy a dar paso a un señor que tengo aquí a la par que me ha pedido que te quiere decir algo entonces le voy a dar paso a él y te agradecemos mucho de verdad por este espacio que nos has regalado y pues nada gracias vaya señor a buenos días buenas tardes o buenas noches no sé qué horas lo van a ver pero mira Jimena yo le traje un pastelito para que celebre con todos los del scan un pastelito por si lo quiere ahí compartir con todos es un pastelito y de una jorobita de camello para que se lo coman oiga yo no sé qué hace este señor hasta en este momento es que aquí me invitaron me dijeron que aquí estaban grabando esta cublau de los podcast bueno vamos a hacer una invitación para que el señor Don Jala también se una a los podcast y podamos hacer uno juntos se anima ya voy a ver si me queda chance así que ahí nos vemos niña Jimena ahí le voy a dejar el pastelito con el muchacho este que está aquí muchas gracias muchas gracias Don Jala cuídese mucho este camellito para que se lo coma con todos y si lo puede compartir con todos ahí está adiós ese señor por qué lo dejan entrar bueno gracias 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 a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy David Canjura y tuve la fortuna de estar en Estereo Scan en dos ocasiones La primera cuando se fundó la radio a finales de 1989 Ya existía un staff en Estereo Scan 96.1 Y yo me agregué La historia es larga y para mí es un orgullo estar con ustedes Mi llegada a Estereo Scan fue algo excepcional En mi vida naturalmente Quizá no es lo mismo para todos los que estuvimos allí Porque yo ya tenía cinco años de estar en la radiodifusión Comencé a los 17 años Y ya había tocado puertas Ya había insistido muchísimo Desde que descubrí que esta era mi inclinación Mi vocación de los medios de comunicación Y bueno En cierta ocasión Una persona Que conocía Parte de mi familia Dio El talento a lo mejor O el poco talento Y me dijo Le gustaría trabajar en Estereo Scan Y yo inmediatamente le respondí Claro, por supuesto Recordemos que Estereo Scan era el top En ese instante Y ya había estado en Radio Romántica En Radio Noticiosa Ya había estado en Radios Comerciales Pero el estilo de Estereo Scan Destacaba Sobresalía Algo nuevo Realmente esta fue Fue un fenómeno radiofónico Le llamo yo Y me vio directamente Con el doctor José Luis Saca Quien dio la orden De que se me recibiera a mí En el edificio Scan Voy a avanzar de esa manera Pero no sabía A quien me iba a enfrentar Y cuando subo Al décimo nivel Al décimo piso Me encuentro con Doña Carmelina Bracamonte Ahora Ceballos Y de inmediato Al verme Su reacción Fue No fue reacia Pero tampoco fue Muy amigable La verdad Como toda ejecutiva Pues me recibió Muy seria Y bueno Me temblaban las piernas Me temblaba todo Raro Si porque Ya había estado En radio Pero estar en ese nido De águilas Como yo le llamé Toda la vida Era para mí Algo nuevo Lo primero Que me dijo Doña Carmelina Fue muy bien Tu eres David Si Pasa adelante Siéntate Y ya frente a su escritorio Y frente a ella Me dijo Quiero aclararte algo Y que te quede Muy claro Aquí nadie entra Por dolos de criterio Y el hecho Que hayas venido Recomendado por el doctor No te da licencia Para que estés De inmediato En la radio Vas a hacer ciertas pruebas Si yo veo talento en ti Vas a lograr quedar Y si no Pues ni modo Y yo le dije A las pruebas Me remito Señora Gracias por la oportunidad Bien vas a estar Me dijo Los sábados Venite Te vas a quedar viendo Como se opera Y todo el equipo Y así Pasó quizá una semana Recuerdo muy bien Y de inmediato Entró ella A la cabina Y me dijo No le has hecho nada mal Así que Vas a comenzar Con un turno Los fines de semana Al mediodía Sábado y domingo Los días que descansaba El staff oficial De la radio Y muy buenos todos Por cierto Ese brío Que le caracterizaba Cada uno De los elementos De la radio Era Para Locutores De otras radios Quizá una amenaza Constante Porque Doña Carmelina Siempre dijo Quiero creatividad Quiero improvisación Al aire De una forma natural El que no brillaba En su momento Pues bye bye Hasta la próxima Y así Fui avanzando Poco a poco Eso Fue Mi llegada Al 96.1 De Stereo Scan ¿Qué significó Scan Para ti? Sin duda alguna Stereo Scan Vive Y vivirá En mi memoria Y en mi corazón Para siempre Cuando yo Tuve mi primer turno Y comencé A A crear Al aire A tratar Un diferente Una diferente Audiencia A las que había Tenido antes Una radio Chispa Una radio En la cual No podías Detenerte No había baches Esa Abrías el micrófono Tenías esa Interacción Con la audiencia Constante Las llamadas Telefónicas El audífono Acá Estabas Monitoreando El disco Que venía Pero al mismo tiempo La conversación Continuaba al aire Porque había Teléfono abierto Teníamos esa 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 dicha De escuchar a la gente Y que Y que se identificaran Con nosotros Y que los mantuviéramos Con un hilo De comunicación Desde que empezaba El turno Hasta que terminaba Si el teléfono Dejaba de sonar Era porque tu turno No estaba llamando La atención Es decir Para nosotros Era el acuse De recibo Que teníamos Todos Tanto los que estaban De madrugada Porque recordemos Que la radio No nació No nació Salsera La radio Tenía una curva musical En la cual Nosotros teníamos Que adaptarnos Y seguirla Al pie de la letra Y ese fue Uno de los principales Obstáculos Para mí Porque Era bastante rebelde La verdad Debo confesarlo Quizá fui El El más rebelde De todos En cuanto a disciplina A seguir No a puntualidad Y también A lo mejor Pero Teníamos cumbia Teníamos balada Teníamos merengue Teníamos bachata Programábamos Salsa Y merengue Entonces La curva Estaba tan bien Diseñada Que todo Se adaptaba A las horas Tanto de oficina Como a las amas De casa Entonces Para mí Llegar al scan Era como Descubrir un nuevo Paraíso Donde podía Ampliarme A mis anchas A mi antojo Cuidando siempre De tener Éxito al aire Que un turno No perdiera La El entretenimiento Que había dejado El anterior Era Difícil en realidad Sobre todo Cuando te tocaban Horas de la tarde Que es cuando da El sueño El café Y para la audiencia Pero Entre los La historia Fue que de repente Me dieron el turno De nueve de la mañana A doce meridiano En ese Hola que tal Como están Mi nombre es Ronald Rivas Yo estuve en scan Del noventa y tres A finales de los noventa Y gracias al borbas Que por la invitación Para este Esta historia Que nadie sabe Del scan ¿Cómo llegaste al scan? Llegué al scan Por pura casualidad De la vida Por unas amigas Yo conocí a Gerardo Amaya Que era parte Del staff de la radio Lo había visto Un par de veces Y Un día Pues yo Estaba recién graduado Del tecnológico De la universidad Y ya trabajaba En mi área Que es ingeniería Está bien dicho Por cierto Y entonces Este Un día Se me pelaron Unos cables Y renuncié Un capricho ahí Que no me gustó Y me salí De ese trabajo Y le llamé A Gerardo Por la tarde Que tiene turno De la tarde Y Por cosas Y azares del destino Me contestó Y yo ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y me identifiqué Como era Y le dije Ah, ¿qué pasó? ¿Y qué onda? ¿Qué me contás? Y me dice Y le digo yo Ok Mira, consiguíme Trabajo en la radio Y me dice ¿En serio Que él está Trabajo en la radio? Yo sí Permitidme Y me consiguió En la entrevista Con la licenciada Carmelina Ceballos Que en ese momento Era la directora De la radio A la siguiente semana Me entrevistó Y esa misma semana Empecé a ser parte De los aprendices De Stereo Scan ¿Qué significó Scan para ti? Para mí Scan significa La ventana más grande En el mundo De las comunicaciones Significa Quizá algo así Como mi primer amor En radio La cual nunca vas a olvidar La que siempre vas a llevar En tu corazón Por la cual un día Sudaste la camiseta Y hubo sudor Lágrimas y sangre Sí Significa eso Pero más allá De eso significa Para mí De verdad La ventana más grande Que me hizo Catapultarme En el mundo De las comunicaciones ¿Qué le dirías A la nueva Generación de Scan? ¿Qué le diría yo A la nueva generación De Scan? Híjole Tiene un compromiso Increíble Con la audiencia Porque vean Que son Bastante celosos Y muy Pero muy exigentes Y yo sé Que ahora ha crecido Mucho más La audiencia de Scan Gócenla Disfruten cada día Sonrían Sigan con la empatía Grande Para que ese público Jamás los deje de escuchar Creo que lo más importante En este mundo De la comunicación Uno de ellos Es el compromiso Que se lleva Cada vez que se abre el micrófono La otra Es la humildad Con la cual trabajas Porque realmente Estamos tras un micrófono Y trabajamos en una radio Y si es un trabajo Muy bonito Pero somos seres humanos Como todos Entonces No hay que dejar Que el humo Nos enferme Sino que Con los pies en la tierra Pero siempre comprometidos Con el trabajo Y el proyecto Con cariño Y con amor Y hay que echarle ganas ¿Cuál es el eslogan Que más te gusta De Scam En estos 35 años? El eslogan Que más me gustó De Scam En 35 años Cuando yo llegué A Scam Era Salsa y merengue En la original Porque si decía Una viñeta De la radio Y luego pasamos A ser única En su estilo Éramos la única radio Que Pues teníamos El formato Salsa y merengue Eso el poder latino Se escuchaba Con mucho punch Muy agresivo En la radio Muy bueno También ese eslogan Pero Sinceramente La estación De los salcedos Es la que La que mandaba La que se hizo Sentir la reina Del dial Como Como lo es De Scam La estación De los salcedos Cuéntanos Anécdotas preciosas Porque nunca Vamos a tener De Scam Historias Granciosas Y que nunca Voy a olvidar De Scam El crecimiento De la radio Cuando yo llegué A la radio Si mal no recuerdo Que estábamos Como en la posición 40 De la encuesta De radios Y de medios Y era un reto Éramos nuevos Casi todos Yo era el más nuevo De todos Creo Sí, sí Era el más nuevo De todos Y era un reto Increíble Porque teníamos Que hacer Que la radio Creciera Y Se hicieron Muchas cosas El doctor Pues también Invirtió Mucho, mucho Equipo También para la radio Para que creciera Hacíamos activaciones De marca Igual hacíamos cabina Entonces nos tocaba Sudar la camiseta Todos los días Porque nos tocaba Ir con el sabroso Así decía El que andaba De motorista Que son sabrosos El motorista Que teníamos En la paterna Que era la paterna Que herida Del Scam Un pick up En el que hacíamos Promociones Y andamos Por todas partes En Cuscatlán Usulután San Miguel San Vicente Y andábamos Haciendo activación De marca Y también hacíamos Cabina Entonces nos tocaba Sudar la gota gorda Porque había que hacer Que hacer la radio Y Creo que nadie Se esperaba Llegar a Hacer de las 10 Primeras radios A nivel nacional Cuando nos dijeron Que estábamos Dentro de las 10 Creo que todos Ni la creíamos El doctor Yo me recuerdo Que tuvo a Bien Que nos Nos regaló Una bonificación Que fue De verdad Fue muy gratificante Para todos Porque si estamos Trabajando duro Y fue bonito Por eso le decía Que Scam es un crecimiento Y un aprendizaje Todos los días Y jamás olvidas Esa parte Porque te hace crecer Te hace aprender A hacer muchas cosas más Que ni te imaginas Que envuelve El mundo de la comunicación Y especialmente la radio Eso es como parte Del crecimiento De la radio El crecimiento De la corporación FM Ya en ese momento Ya se había comprado La club Ya estaban a punto De comprar YXY Y SuperQ Que ahora pues Es Hexa Antes se llamó Pulsar Y hubo un montón Un montón De cosas ahí Que fueron creciendo 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 Después llegó La mejor También después Pero se hizo Se hizo un Un grupo radial Demasiado grande Y con mucho talento Mucho talento Y Leescan Seguía siendo Leescan Seguía siendo La reina Seguía siendo La que ponía El orden Éramos muy agresivos La verdad En ese momento Todos Y si Esa parte Es la que Nunca voy a olvidar Porque me enseñó A crecer Y aprender muchas cosas En el mundo de la comunicación Cosas graciosas Yo tenía el turno De 9 de la noche A 12 Entonces Yo hablaba Con medio mundo Que ya iban Para sus casas O ya estaban En sus casas Algunos están En su trabajo Entonces me hice amigo De doctores No hombre Hasta de vigilantes De verdad Taxistas Hablaban a la radio A la base Y los radio taxis Y llamaban de la base Para pedir canciones Que nos iban escuchando A esa hora Y así mucha gente Enfermeras Doctores Algunas oficinas También Nos llamaban Y gente en su casa También En todo el país Y te digo eso Porque Nos hicimos amigos De doctores Entonces Yo al principio Les decía Que el turno Que tuve También fue De 12 de la noche A 6 de la mañana Amanecer domingo Y como yo Le recibía cabina A Wifredo Que él hacía El escándalo musical Entonces Nos quedamos En la cabina Entonces Esos doctores amigos Llegaban a la cabina Con hielera Llena De cerveza Llegaban Que un kick-off burger Valga el anuncio Y el comercial Llegaban de todos Hot dogs Y lo que se imaginen Frituras Y lo que sigue Una hielera Con roditos Llena de cerveza Y eso era Todos los fines de semana Yo creo que Si el doctor No se dio cuenta Que bueno Y se dio cuenta Y se hizo del ojo Pacho Gracias doctor Porque realmente Hacíamos cosas Que no son permitidas En los medios de comunicación Pero nos atrevíamos Éramos atrevidos Y hacíamos las cosas Eso es como Una historia graciosa En ese momento Creo que también Algo que marcó mi vida Y por lo cual También le guardo Un gran cariño A Lescan Es que nació Mi primer hijo Y recuerdo Que estábamos En una promoción Creo que estábamos En Apopa Cuando me avisaron Que iba a nacer Entonces Ese mismo sabroso Que les comentaba Me fue a dejar Al hospital En la móvil De la radio Me salí De la promoción Y me quedé En el hospital Y yo estaba solo En el hospital Esperando que Que me dieran Alguna notificación Porque no iba a poder Entrar al parto Y creo que Si guardo mucho Y atesoro Esa parte En mi corazón Porque Había una hermandad Muy bonita Entre muchos De nosotros Y recuerdo Perfectamente Que esa noche Que yo aún Estaba en el hospital Andábamos unos celulares Que eran del tamaño De un ladrillo Porque eran inmensos O sea Yo estaba tan nervioso Que yo no sabía Ni que sonaba Y me dice una señora Su cosa le está sonando Y era el teléfono Y contesté Y me dice Salvador Salí que aquí estamos Entonces salí Y sorpresa para mí Fue que estaban afuera Aguifredo Y Isabel Y Isabel Y Isabel Y Isabel Alas Dándome un espaldarazo De De Calmar Tranquilo Todo va a estar bien Y son las cosas Que Que uno guarda En el corazón Y que yo atesoro Mucho Porque realmente Si hicimos una Una muy buena Relación amistosa En su momento Con Con muchos compañeros Esa parte También pues La guarda en el corazón Que más puedo decirles Híjole Hay un montón De cosas más Pero Esa parte Creo que es la que Les puedo contar Que si Nos tocó sudar La camiseta Hicimos promociones Por todo El Salvador Hicimos Eventos En discotecas En San Miguel En San Salvador En Santa Ana Yo creo que Ninguno de nosotros Creíamos mucho En el monstruo Que estábamos Sentados Todos los días Tras un micrófono Pero cuando nos cayó El 20 fue Para el concierto De Miquita Veras En el estadio Cuscatlano Porque Hay un protocolo De seguridad Que te dice Que cantidad de personas Te permiten En cada concierto Todos lo sabemos Y cuando vimos El estadio Topado Y que ya no cabía Un alma Del sector Que nos había dicho Lear El protocolo De seguridad Nómbrele La gente no cabía Era una emoción Era algo Que no nos imaginamos Les estoy hablando Del punto En que estábamos En las puertas Recuerdo que Al Chele Sepúlveda Ricardo Le rompieron el chaleco Le arrancaron La camisa Hasta la cadena Le arrancaron A otro compañero Igual Le rompieron Las bolsas De pantalón Porque la gente Quería entrar Y ya no cabía Ya no había espacio Fue un evento En el cual Nos dimos cuenta De que el jale Y el poder del escane Estaba creciendo A pasos agigantados Pero no fue en el momento Ese De que nos dimos cuenta Del crecimiento Porque realmente Estábamos Previos al evento Luego nos llaman Y nos dicen Subanse a la tarima Que estaba frente a Tribuna y Platera El estadio Y cuando ves Ese mar de gente Yo creo que a todos Nos tendrán unas patitas Y dijimos Hoy sí Es un monstruo Y realmente Ahí Nos dimos cuenta Que la radio Sí estaba En su auge Estaba creciendo Y ya era Ya era la señora Escan Ya era grande Podría contar Muchas historias Y no Escan Sabían Quizás 50 mil Podcast Porque así como Tengo historias yo Desde mi perspectiva De mis cosas buenas Que yo recuerdo De la radio Yo no recuerdo Nada malo Recuerdo cosas Muy buenas Podría pasar hablando Pero también Hay que dar espacio Para otros compañeros Que siguen Hablando en este Podcast Y agradecerles Agradecerles A la dirección A la presidencia De Corporación FM Por el espacio Y ahí estamos Con el cariño De Lescan Y siempre Guardándome el corazón A la audiencia Pues se la atesora Siempre Porque Demostra un día a día Que nos Escuchaban Nos querían Y ahora A la nueva generación De Lescan Pues la siguen Escuchando Y le siguen queriendo Y Muchachos Para adelante Porque esto sigue Y apenas comienza La fiesta Cuídense mucho Un placer ¡Gracias!